Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre el primer amor y de lo difícil que puede ser cuando estás solo en el mundo. El día de hoy quiero hablarles de la novela de Yasunaya Kawata más antigua de la que tenemos acceso nosotros los hispanohablantes. Se trata de La Bailarina de Izu, una novela de 1926 que fue publicada en fascículos en la revista literaria Bungae Jidai. En ese entonces, Kawabata apenas tenía 27 años de edad y acababa de fallecer el emperador Taisho y comenzaba la era Showa. La historia tiene un protagonista anónimo, al cual solamente vamos a conocer como Yo, porque es un narrador en primera persona. El llamado a la acción de Yo son las vacaciones de verano. Él es un estudiante universitario de la ciudad de Tokio y no conoce mucho de su país, por lo que decide hacer una peregrinación a la península de Izu. Esta parte de la geografía japonesa se encuentra al sur del monte Fuji. En la actualidad, llegar ahí desde Tokio es bastante sencillo, solamente hay que tomar un Shinkansen y un tren exprés. Pero, para el momento en que se escribió esta novela, incluso podía llegar a tomar semanas este viaje. En el camino a Izu, se encuentra con una familia de artistas itinerantes. Nuestro protagonista se va a enamorar de la hija de ellos, Kaoru, una niña de 14 años, la cual nuestro protagonista dice que podría pasar por alguien de 17. El papel de Kaoru en su familia es el de tocar el tambor y bailar, por lo que en este texto la vamos a conocer más como la pequeña bailarina, dándole nombre al relato. La historia se va desarrollando en el camino. Por un lado, vamos a ver una gran descripción de esos hermosos paisajes que solamente tiene Japón. Y por otro, vamos a ver una constante lucha entre juventud y experiencia, entre nuestro protagonista y el papá de su interés romántico. Creo que algo interesante de esta novela es que es una Watakushi Shotsetsu, una novela del yo. Estilo literario que caracterizó a los grandes escritores japoneses de inicio del siglo XX, quienes tomaban sus experiencias personales y las plasmaban en una ficción vívida. En este caso, Kaoru Abata construye su protagonista a su propia imagen y narra sucesos que vivió en un viaje que realizó a la península de Izu 7 años antes de escribirlo. Siempre trato de comentarles si alguno de los libros de los que les hablo tiene alguna adaptación cinematográfica. Y como dato curioso, la bailarina de Izu no tiene ni uno, ni dos, ni tres. Tuvo seis adaptaciones. Estas se realizaron desde los años 30 hasta los 70 del siglo pasado. Además de estas películas, también cuenta con cuatro doramas, tres animes y una radionovela. También tengo que mencionarles que actualmente existe un tren que realiza la ruta de los personajes de la novela y su nombre es Odorico o traducido al español Pequeña Bailarina. Asimismo, en el sendero que se puede tomar como el que hicieron los personajes en la novela, existen placas que testimonian que ese lugar aparece dentro de la novela. Por último, tengo que hacerles una confesión. A nivel personal, este libro no me gusta. Nunca pude conectar con su protagonista y sus acciones. Pero, siendo objetivo, yo diría que esta novela es una recomendación a secas. No es mala, es una novela muy buena y su estilo es excelente. Pero creo que lo que más nos deja es que abre el corazón de uno de los mejores escritores que vivió el siglo pasado. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial MC o Austral. Si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias.